Bienvenidos a la Universidad de San Luis Chávez Ok, ya está grabando entonces. Empezaremos Ok, eh... Primero me voy a presentar yo Ya me presentaba con el Lic. Felipes pero para los que no están, ok? Eh... Mi nombre es Globo Rosvaldo Rodríguez Zapaza Este semestre voy a ser Auxiliar en la materia del Lic. Felipes paralelo a Ya, eh... un poco sobre mi haber yo sido auxiliar desde el año 2019 actualmente sigo siendo auxiliar también he participado en torneos nacionales de programación he salido puesto 9 en 2019 y soy programador competitivo para los que no sepan que es programador competitivo pues es las personas que realizan algoritmos que se preocupan por el tiempo de ejecución y memoria en un pequeño resumen este semestre vamos a ver eso en I-143 la materia trata de eso enseguida les voy a mostrar un poco más sobre que más o menos se lleva un pequeño resumen de I-143 ok entonces empezaremos como les decía esta es la base de la axiatura de I-143 la materia se llama taller de programación a ver quién es entrando ya se llama taller de programación y vamos a ver la evolución ok vamos a ver cómo vamos a evaluar la materia y vamos a luego les voy a comentar un poquito de la materia y si nos da tiempo pues luego vamos a hacer uno que otro ejercicio y tal vez dudas que ustedes tengan que les puedo aclarar ok y ya entonces la axiatura básicamente es 10 puntos en la materia y lo que generalmente se hace es lo siguiente hay dos prácticas durante el semestre la primera práctica vale 5 puntos que es la práctica general sobre complejidad y la práctica general ya está ya está diseñado les voy a pasar en el classroom lo voy a subir durante la tarde pero entonces la primera práctica es netamente teórica es decir son métodos de métodos y técnicas que nos permiten hallar la complejidad de un algoritmo en palabras más sencillas son métodos que nos permiten ver qué algoritmo es mejor vamos a tener dos algoritmos y vamos a ver cuál es mejor cuál es más rápido cuál gasta menos memoria y demás ok es la primera parte teórica que se ve en la materia y luego viene lo divertido que van a ver métodos y técnicas y algoritmos que les permiten resolver problemas de una manera eficiente ok y estructuras también que van a conocer ok y generalmente esa práctica es por 5 puntos igual y se pone en el juez patito ok es un concurso les voy a mostrar un ejemplo y a ver a ver es un chon 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 ya entonces aquí en el juez patito para los que no conozcan el juez patito tal vez no conocen pues es una plataforma donde se puede resolver problemas ok entonces aquí hay la página principal problemas estados ranking list aquí en el ranking list pueden ver las personas que han resuelto más problemas hasta ahora aquí está el ranking list ok y en problemas pues aquí hay varios problemas ya por los que no están viendo entonces por ejemplo el primer problemita a más b y es este entonces un problema siempre consiste en una descripción entrada y salida esto lo vamos a ver en clases posteriores con más detalle que como es una introducción lo vamos a ver de manera general entonces lo que ahora en los que han pasado once con el licenciado peral o bueno si porque hace tiempo ya estaría en su segundo año de carrera no se usaba el juez virtual en once con eso de la virtualidad creo que ahora todos los parálelos de IMSI111 y LABSI111 ya usan el juez ok entonces tal vez ustedes no conocen entonces un problema generalmente siempre dan un tiempo ok tal vez ustedes no se han llevado hacían un algoritmo y no se preocupaban del tiempo ok pero ahora si nos vamos a ver ok y la memoria ok entonces lo que hace este juez es te pide que resolvas un problema en este caso te dice quiero que me sumes dos números y la respuesta es tres uno más dos es tres y lo que hace el juez te va a juzgar ok el juez el juez te juzga y te muestra los este el estatus ok aquí y demás cuando veamos el juez lo vamos a ver con mucha máscara ok entonces generalmente aquí se hacen los concursos vamos a ver 143 ahí está la práctica 2 del anterior semestre ok esa era la práctica 2 del anterior semestre ok y así se lanza la práctica 2 es algo parecido se lanza un concurso donde hay problemas y se les tienen que resolver ok obviamente si necesitan ayuda o algo me lo piden en clases y pues les voy a ayudar con algunos problemas algunos puedo resolver algunos les voy a dar ideas y demás ok entonces en resumen básicamente va a ser bien parecido a esto en la práctica y generalmente está abierto por dos semanas ok vamos a tratar de que ahora esté un poco más un mes para que tengan más tiempo pero tampoco son muchos problemas a lo máximo llegan a 20 ok entonces esos 5 puntos total se hacen 10 puntos ok ahora lo que he visto del licenciado Felipe a ver la introducción creo que en el primer parcial le tengo que entregar las notas aquí vamos a evaluación aquí está muy bien primer parcial y yo le tengo que entregar las notas ok entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente hoy día en la tarde yo aquí les voy a en classroom lo voy a publicar la práctica y pues ya empiecen a hacer ok mediante vayan avanzando empiecen a hacer porque dan su primer parcial y al licenciado le tengo que entregar las notas entonces por tal motivo la entrega de prácticas es una semana antes del examen parcial ok porque tengo que revisarlo ok listo entonces los ejercicios de realizar es lo siguiente aquí yo tengo la práctica y les voy a pasar más tarde ok aquí está la práctica están los horarios de los auxiliares y están instrucciones que debería tener ok la práctica se va a crear una sala de classroom ok se tiene que enviar en formato pdf con fotos y capturas de gilas ok ahorita vamos a ver eso un poco más detalle ok la práctica es la primera parte de la notación o grande donde van a llegar la complejidad ahorita no deben tener idea tal vez de lo que estoy hablando pero una explicación rápida ok y luego también se va a ver unas técnicas el método de historio tipo para hallar complejidad de algoritmos recursivos y el teorema master que igual sirve para hallar complejidad de algoritmos recursivos ok entonces por eso aquí dice en notación o grande hay que hacer todos los ejercicios ok desde aquí esa primera parte en notación o grande tiene que hacer todos los ejercicios ok todito todito pero en el método iterativo tienen que hacer ejercicios pares o impares ok lo que ustedes decidan pueden hacer o hacen puros pares o puros impares y del teorema master igual ejercicios pares o impares ejemplo aquí está método iterativo teorema master son 10 ejercicios entonces si tienen que hacer pares pues tienen que hacer 5 ok luego podemos ver si ustedes ya eligen los 5 que quieran pero por ahora se van a mantener pares o impares ok y aquí está el formato de presentación de la práctica ok debe estar en pdf ok si o si en pdf ya para esto se va a habilitar un espacio en classroom y debe tener los siguientes datos ok apellido paterno si o si debe tener apellido materno nombres y paralelo ok si o si paralelo si o si porque puede que vengan estudiantes que no son del paralelo del licenciado felipe ok puede que sea del paralelo del literano del arquipa entonces necesito su paralelo para enviarle al docente ok porque en la tercera semestre no me han pasado paralelo y yo no sabía que docente enviar y algunos estudiantes no les he pasado la nota al docente porque no sabía que paralelo era ok entonces es importante que pongan el paralelo ok y listo cada ejercicio debe tener su enunciado y numeración ok y en caso de que van a ser a mano porque la anterior se me han hecho a mano ok como esta es la práctica han hecho a mano esto o sea en hojita y le han sacado foto entonces si van a ser a mano pues letra elegible que se note antes de enviar revisa ok porque si una vez me llega a mi si no se ve yo no puedo revisar porque no voy a poder ver ok eso tengan mucho cuidado al enviar y como dice aquí no se va a revisar las prácticas si no cubren las reglas anteriores ok es decir si no tiene digamos estos datos si no está en pdf o si no tiene enumeración y enunciado pues no se va a revisar y con más razón si no se entiende si no se ve claro no se va a poder revisar ok y sobre los recursos que vamos a utilizar yo voy a generalmente elaboro documentos o sea lo que hacemos en clase se los paso luego al final y ah este es el código de classroom que les voy a compartir váyanse uniéndose aquí en chat lo voy a poner ese es el classroom de la materia ok de la de exceptura y el link de las clases grabadas va a estar en ese canal ok para que los que quieran tener este documento pues ya está en classroom este es el classroom de la materia tal vez ya se están uniendo o no se unye nadie pero aquí ya está como introducción ya está la modalidad de evolución entonces en este link en este canal va a estar los videos grabados ok va a estar como una playlist ok aquí ya lo tengo del anterior semestre de talla de programación y lo mismo va a haber para este semestre ok para que puedan verlos los que no pueden asistir ok ¿tienen alguna consulta alguna pregunta tal vez hasta ahora sobre la evaluación de la materia en lo que corresponde a oxidatura ok ah si si algo aclaración únanse con sus o sea su nombre tiene que estar su nombre al menos un nombre y un apellido ok un nombre y un apellido ok no necesariamente todo es un nombre pero un nombre y un apellido ok para poder identificarlos devolver las notas y demás ok entonces chicos espero si tienen alguna duda o consulta relacionado a la modalidad de evaluación de la materia ok si alguien tiene dudas o consultas puede decirme ahorita para aclararlo porque luego no vamos a tocar ah algo que me olvidaba decirles en la tarde va a salir un formulario que va a ser general es decir tienen que llenar a todos y ahí van a elegir con qué auxiliar van a pasar el mmm oxidatura ok con qué auxiliar van a a qué oxidatura van a asistir ok pero se va a sacar un formulario general ¿por qué? porque el anterior semestre cada auxiliar sacaba su formulario y ya habían estudiantes repetidos y ya demás al final no sabíamos en cuál había asistido y demás ok entonces en la tarde va a salir un formulario donde ustedes van a elegir con qué auxiliar van a pasar ok eso les voy a estar comunicando el formulario el link se va a publicar aquí en Classroom y también en el grupo de oxidatura ok a ver dudas dudas auxiliar para el Classroom ¿con qué cuenta? ah ya con cualquiera ok con facultativa no les deja creo que la facultativa es solo para facultativa ok yo la he creado con mi cuenta personal mejor que entran con cuenta personal ok con Jimmy con cuenta que ustedes tengan no de la carrera ok porque si ha habido conflictos ok con nuestra oxidatura no pasa nada podemos entrar con cualquier cuenta ok entonces por lo visto a ver ya se han unido tres personas aquí se va a subir todo el material ok les voy a mostrar el Classroom del anterior semestre para que vean más o menos cómo va a ser creo que es este si algo así va a ser bien aquí le voy a subir la práctica general luego voy a subir las clases ok con su video y su PDF ok entonces mediante lo que veamos avanzando de esta manera lo vimos bien ok más o menos de esta manera serían los PDFs que hubiese bien generalmente los ejercicios que resolvemos en clases los subo al código para que ustedes lo tengan y algunas estructuras que llevamos pues lo lo resolvemos o se los subo igual ok entonces váyanse uniéndose y pues si no tienen dudas o consultas estaríamos empezando con la clase no sé si tienen alguna otra duda consulta comentario ok a ver somos 22 22 personas ah ya ah bien bien hay un buen punto acá lo dice si las soluciones ahora no se más más pensaba hacerlo así pero no sé qué piensan chicos podemos hacerlo paralelo hacerlo en C++ o a veces en Java ok pero vamos a ver ok puedo hacerlo en C++ con el licenciado el que les ha dicho del lenguaje libre o sea pueden usar C++ Java o Python o les ha dado un lenguaje específico así de acuerdo podemos decidir en qué lenguaje hacemos ahí ya ya entonces yo creo que no todos van a elegir C++ no creo la mayoría de aquí debe saber a ver pongan en el chat qué lenguaje saben qué lenguaje manejan qué lenguaje manejan mejor no pero hay un hay un semos más y un Java otro Java Java Python Java ya hay más Java ya vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo que se nos ocurra podemos hacer una clase podemos hacer en C++ podemos hacer en Java y en Python también pero en caso digamos que hagamos digamos que esta clase vamos a codificar en C++ si alguien quiere que lo haga en Java pues me avisa y ese ratito mismo lo podemos hacer en Java ok no netamente va a ser solo C++ Java o Python me avisa y ese ratito podemos pasarlo a su equivalente en Java o C++ y demás ok entonces eso lo vamos a hacer en transcurso de las clases no va a haber un lenguaje definido porque podemos cambiar y también para que ustedes para que no los que hagan en Java solo hagamos C++ y los que hagan en C++ no solo hagamos Java ok de esa manera vamos a llevar ya entonces ¿alguna otra duda que tengan? consulta? sobre la materia mientras consultan voy a hacer algo ahorita les voy a mostrar algo en C++ pero es para mostrarles más o menos que se hace en la materia ok ya en eso lo dejamos del lenguaje va a ser en ambos en las presentaciones las prácticas será en algún lenguaje específico no la primera práctica es complejidad es decir es esto y aquí no necesita nada de código o sea a mano hay que hacer los análisis puede hacerlo a comp pero no entra código el código ya está aquí entonces esto ustedes tienen que hacerlo utilizando los métodos y técnicas que con el docente van a llevar aquí no entra nada de código así que aquí ni queriendo van a codificar la segunda práctica que les comentaba que va a ser en el juez virtual aquí eso si ya es libre ok ustedes si quieren hacerse más pues lo hacen si quieren hacer en Java pues lo hacen si quieren hacer en otro lenguaje pues lo hacen ok no no hay un este una restricción ok sobre eso es libre ustedes ya eligen pero el patito solo acepta creo que son tres lenguajes que es Java Python y se llama por si alguien quiere otro creo que no acepto ok super eh listos chicos entonces a ver si está grabando si está grabando ya entonces hoy voy a hacer una una clase introductoria primero les voy a mostrar que más o menos vamos a hacer en en todo el semestre en un resumen y luego si tienen alguna duda lo que han hecho en clases pues me avisa y luego nos vemos ok entonces a ver esto lo voy a hacer ya esto lo voy a hacer ya aquí vayanse uniéndose no ya y por lo que he visto el contenido el contenido es todo esto complejo esta es la primera parte teórica ok la primera parte cubre esto la primera práctica ok y van a llevar todo esto luego arreglos unos 2d pilas esto ya lo han debido ver en 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 31 ¿no ve? los stacks los queues dequeues eso no lo han visto se lo van a ver ahora conjuntos disjuntos esto igual árbol segmentos igual busque completa dividir diferentes gradas grid grafos opción grafos promocion 30 si todo esto lo vamos a ver ok ya entonces lo que le queremos hacer es lo siguiente miren lo voy a codificar ahora en C++ pero no es necesario que entiendan el algoritmo sino a lo que quiero llegar ok entonces lo que generalmente vamos a hacer en esta materia de todo el semestre es lo siguiente que es lo siguiente yo tengo mi algoritmo pónganse que mi ejercicio es lo siguiente dado un número algo clásico de 11 dado un número n verificar si es primo ok verificar si el algoritmo es primo o diría el número n es primo ok yo puedo tener varios algoritmos ahora tenemos que codificar algunos tenemos mi algoritmo a mi algoritmo b mi algoritmo c digamos y así hartos puede haber hartos ok mi algoritmo n digamos que yo he diseñado este algoritmo digamos que a ver aquí quiénes están aquí digamos Juan ha diseñado este algoritmo Erika ha diseñado este algoritmo y así ya y digamos Israel ha diseñado este algoritmo ok entonces como yo sé que el algoritmo de Erika es mejor que el mío o el de Juan es mejor que el mío o de Israel como yo sé entonces en ese mes vamos a llevar técnicas que nos van a permitir saber si un algoritmo es es mejor que otro pero hay dos técnicas que se les conoce como a priori a priori y posteriori ok entonces esto del posteriori ya lo han debido ver y generalmente consiste en lo siguiente me dan esto y yo hago mi algoritmo le envío al juez y el juez me dice TLE o me dice acepte ok TLE significa tiempo limitado es decir mucho tarda tu algoritmo tarda mucho en ejecutar AC significa acepte es decir tu algoritmo está bien ese es el posteriori es decir yo codifico mi algoritmo invierto tiempo ahí y después yo envío y espero que me va a decir porque no estoy seguro si esto está bien hecho o sea cumple los requisitos es como decirles cuando hacen un trabajo y les dan ciertas tareas dicen tienes que hacer esto hasta hoy día hasta las 8 de la noche digamos y ustedes empiezan a hacer y ven y dicen claro será si acabo o no acabo o sea esperan al final si van a acabar o no ok eso es lo posterior codifico mi algoritmo y luego espero a que me digan si es que está bien o está mal o falta algo ok y el a priori es yo primero voy a analizar dado la entrada dado el tamaño de mi entrada y de acuerdo a eso yo voy a determinar una solución una cota superior ejemplo con el trabajo seguimos con el trabajo si me dan 100 trabajos para hacer hoy día y tengo 2 horas entonces yo digo 100 dividido entre 2 horas ¿cuánto sería? 50 entonces tengo que hacer 50 trabajos en 1 hora porque si no hago 50 trabajos en 1 hora pues no voy a acabar y no me sirve no me van a pagar ¿exacto? entonces en eso consiste la prioridad vamos a analizar vamos a decir ah muy bien yo tengo que hacer 50 trabajos en 1 hora ¿cómo voy a hacer? entonces recién voy a codificar ¿por qué? y esto porque es importante porque cuando yo sepa cuál es mi cota superior es decir máximo mínimo tengo que hacer 50 trabajos puedo hacer más puedo hacer 60 entonces como yo sé y cumplo los requisitos mínimos yo sé que este algoritmo funciona entra en tiempo ¿ok? entonces a lo que queremos llegar a lo que queremos llegar gracias Mauricio a lo que queremos llegar es a a realizar un algoritmo pero ya pensando antes de diseñar ¿ok? antes de de codificar yo quiero decir ah muy bien ese algoritmo que voy a diseñar si va a funcionar ¿ok? porque yo ya sé porque conozco las técnicas que me dicen si este algoritmo si funciona ¿ok? lo que todo el semestre o sea toda la carrera han hecho ustedes ha sido esto hacen un algoritmo envían al juez y esperan hacerse que bien este leí ¿ahora qué hago? ¿no es? o en 21 en 21 nunca les han dicho quiero que tengo dos objetos y quiero que los ordenes ascendentemente por el código digamos nunca les han dicho para esto quiero que lo hagan en tanto tiempo y tanta memoria eso no ha importado hasta ahora solo ha importado que ustedes aprendan a implementar algoritmos aprendan a a mejorar su lógica ¿ok? pero ahora si va a importar y mucho ¿ok? durante toda la materia vamos a ir peleando con el tiempo de ejecución y la memoria que gasta un algoritmo ¿ok? todo el semestre vamos a estar con eso ¿ok? entonces desde ahora hay que ir pensando de esta manera hay que ver una solución y hay que ver ¿funciona? si entonces lo codifico y si no funciona pues hay que buscar otra solución ya no vamos a codificar y luego no funciona otra solución porque aquí perdemos tiempo ¿ok? generalmente se hace eso y todo el semestre vamos a hacer eso va a haber muchas técnicas que nos van a permitir llegar a eso y un ejemplo sería el siguiente con los números primos ¿ok? entonces vamos a ir desde lo básico aquí yo quiero crear funciones ya no se sabe que entiendan el código como les digo en C++ pero es bien intuitivo aquí vamos a poner es primo voy a poner 1 va a recibir un entero n vamos a poner un long long ¿ok? a los que no saben que es long long en C++ es mmm ubican que en Java existe el tipo de dato int ¿cierto? el int que tiene 32 bits y el long que tiene 64 bits ¿ok? o sea aproximadamente el long long aguanta 10 a la 18 que eso exactamente es 2 a la 63 menos 1 ¿ok? y el int aproximadamente aguanta 10 a la 9 ¿ok? 2 por 10 a la 9 aproximadamente y este creo que es 4 por 10 a la 18 y esto exactamente pues es 2 a la 31 menos ¿ok? entonces en C++ a este tipo de datos long se le dice long long ¿ok? solo es eso después le estoy poniendo long ¿ok? entonces si yo quiero determinar si números primo pues podemos ser el algoritmo clásico que han aprendido en prefaz o sea yo cuento los divisores del número y si son dos divisores es primo ¿ok? eso ya lo deben saber entonces aquí vamos a poner divisores y voy a recoger el número desde 1 hasta el mismo número y cuento verifico si el resto de dividir n entre i es igual a 0 ¿qué quiere decir? que lo divido ¿cierto? y los divisores aumentan entonces aquí voy a retornar a... esperen esto va a retornar un boolean ¿ok? va a decir si es verdad es primo si no no así que voy a poner return si divisores es igual a ok esta es mi primera no sé qué código ahí está eso nos va a servir ¿ok? entonces ese es mi primer algoritmo que yo puedo hacer imagínense que este es mi mi algoritmo que yo hago ok si hay dudas consultas me preguntan más por el chat o mejor si prenden sus micrófonos ok entonces aquí voy a leer un un número como digo no es necesario que entiende un algoritmo es sino a lo que quiero llegar más adelante les voy a enseñar desde 0 ¿ok? entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente voy a imprimir si es primo ¿ok? entonces es primo n más si caso contrario Nunca ejecuto en un programa así. Main. A ver, quiero probar que el 371 es primo. Y me dice que ha tardado dos segundos. Pero eso no es el tiempo real. Porque desde que yo ejecuto mi programa, empieza a correr el tiempo. Si yo tardo más en poner los datos. 5, 6, 7, 8. Obviamente más tiempo pasado. A ver aquí, esto luego les muestro. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Cuando se ejecuta por consola, hay muchas ventajas. Por ejemplo, ven lo siguiente. Yo tengo aquí un archivito. Que se llama Inputs. ¿Ok? Se llama Inputs. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer, los que se acuerdan de 13. Lo han debido ver. Desde el direccionamiento de archivos. Entonces yo tengo mi archivo aquí. Mi programita se llama Main. ¿Ok? Main. Yo voy a decir a Main que se ejecute con el archivo de entrada Input.txt. Que aquí lo tengo aquí arriba. ¿Ya? Y aquí le voy a decir que me verifique si el 371 es primo. Y al darle esto, me da la ejecución del tiempo real. Porque no he tardado en poner los datos, sino directamente lo ha jalado de un archivo y lo ha ejecutado. Y me dice que es 3. O sea, 0.03 segundos. Subiremos los límites. Vamos a subir. Vamos ahí. Sigue tardando 0.03. Subiremos. Y ahí ha tardado un poquito más. Vean. 0.2 segundos. Subiremos un poquito más. Y aquí ya está tardando más. Vean. Ha tardado 2 segundos. Sin decirme no. Que no es primo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a poner los datos de entrada. Esto lo voy a copiar. Así vamos a hacer. El tamaño del n. Aquí vamos a poner el algoritmo 1. A ver, vamos a ver el siguiente. El tamaño del n. Vamos a poner el algoritmo. Algoritmo 1. Vamos a hacer el algoritmo 2. El algoritmo 3. Y si nos da, pues hacemos otro. El tamaño de entrada para este caso era así. Esto van a ser en material. El algoritmo 1 tardaba más o menos 2 segundos. Dos segundos aquí le vamos a poner. Dos segundos. Si le doy un número más grande. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quizás daba dos segundos. Entonces va a tardar un poquito menos. 1,5. Si le doy uno más. Esto ya va a tardar más. Y quizás tarde en ejecutarse. 3, 6, 9. Y ahí vamos a ver cuánto tarda. Vamos a copiar esta entrada. Voy a poner aquí. Para este tamaño. ¿Cuánto está tardando el algoritmo 1? Vean, sigue ejecutando. Vean, ha tardado 16 segundos. Como es más de la mitad, le vamos a poner 17. 16.5 segundos. ¿Ok? Este algoritmo que he hecho tarda 16.7 segundos. ¿Ok? Ahora, yo puedo hacer otro algoritmo. Que esto, tampoco es necesario que la entienda. Luego lo vamos a ver cuando llevemos primalidad. Y es lo siguiente. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a poner un resultado falso. Vamos a poner un resultado falso. Vamos a poner un resultado falso. Ok. Y aquí es el onglo. ¿Ya? Ahora vamos a probar este otro algoritmo. Es primo 2. ¿Ok? Vamos a probar con las entradas que hemos hecho anteriormente. Vamos a probar el 2, el número pequeñito. Y me da rápido. Vamos a subir. Me da rápido. Y vamos a ir directo aquí para no tardar. Vamos a copiar esto. En aquí tardaba el algoritmo 1, tardaba 2 segundos. Vamos a ver cuánto tarda esto. Este tardaba 0.01. ¿Eh? 0.01. Esto es 0.001 segundos. Un poquito. En comparación. Probaremos este número. ¿Esto cuánto va a tardar? ¿Ven que esto tardó? 0 segundos. ¿Ok? 0 segundos. ¿Ok? 0 segundos. Vamos a seguir subiendo el límite. 1, 2. No lo vamos a hacer. Así lo aprendemos. Vean que esto ha tardado 0.01. Vamos a seguir subiendo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí más 1, 7. Esto ha tardado 0.03. Vamos a ir subiendo. ¿Ven? Sigue 0.01. Es pequeño. Vamos a poner aquí. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Sí va a tardar un poquito más. 0.02. Un 0 más le pondremos. 0.02. Un 0 más. Y es pequeño el tiempo de ejecución. Aquí ya puede que tarde más. 3, 6, 9, 12, 15, 16. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren. Para que vean que este algoritmo es eficiente. Voy a hacer lo siguiente. 0.02. Este número que les voy a mostrar ahorita es un número primo. Entonces vamos a ver cuánto tarda en determinar si este número es primo. Bien. Y poquito. Vean que este algoritmo que he dicho, este algoritmo 2. Para números grandes. Ven para este. Tarda. 0. 0.05. 0.02. Y para aquí pues ya va a tardar mucho. Si aquí era 16, aquí 18, 20 segundos. ¿Ok? ¿A qué me voy con esto? Es que. Ahora nosotros vamos a determinar. Qué complejidad tiene esto. Y qué complejidad tiene esto. ¿Ok? Ahorita no. Porque aún no han visto nada de complejidad. O sí han visto. ¿Digan si han visto o algo? No creo, pero. Pero básicamente eso vamos a hacer en el semestre. ¿Ok? A ver. ¿Ves? No han visto nada de complejidad. ¿Ya? Pero eso vamos a hacer. ¿Ok? Generalmente yo tengo dos algoritmos. Y ahorita yo he visto. O sea. ¿Qué es lo que les he dicho? Esto es a posteriori. Es esto de aquí. Haciendo con numeritos. Estoy variando y estoy determinando que este es mejor. ¿No? Porque este es menos tiempo. Y este es mucho más tiempo. Pero yo no quiero hacer eso. Porque cuando he hecho este algoritmo. He perdido tiempo. No voy a perder tiempo. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero ya desde más antes saber que este algoritmo es eficiente. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer durante todo el semestre. Con muchos algoritmos. Vamos a ver. ¿Cómo encontrar una respuesta óptima? Y si se dan cuenta. Aquí el. La función cambia. ¿No? Aquí empiezo de 3. Voy de 2 en 2. Aquí algo raro. Y demás. Aquí falta algo. Si esto es par. Es falso. Eso faltaba. Ya. Entonces. Básicamente eso vamos a hacer en el semestre. Vamos a encontrar técnicas. Que nos permiten saber que algoritmos es mejor. Ahorita podemos decir que este es mucho mejor. Este algoritmo es mucho mejor que este. Porque este tarda mucho. ¿Vean? Para este tamaño. Para este tamaño. 10 a la 9. Tarda lo. 16.5. Y para este tarda lo 0. 3 de primalidad. ¿Ok? Pero. Eso lo vamos a ver más detalle en las clases siguientes. ¿Ok? Generalmente. En eso se puede resumir. 143. Nos va a importar mucho el tiempo de ejecución. ¿Ok? Y el tiempo de memoria. ¿Ok? Por eso aquí le he puesto ese codiguito que me dice cuánto tiempo estará en ejecutarse. Que me permite testear. Cuánto. Va a tardar un código. ¿Ok? Hasta aquí tienen alguna pregunta, consulta, o dar comentario. ¿Ok? No, no. Si ves, no, no, no. Me he puesto cumplido. Uy, qué chocada. Ok. Súper. Gracias, Mauricio. Todo claro. ¿Ya? Entonces. Eso sería como una introducción. ¿Ok? Vamos a hacer eso durante todo el semestre. Vamos a resolver muchos problemas. Donde vamos a tener la necesidad de optimizar algoritmos. Entonces van a pensar esto, pero van a decir, no, esto ya no funciona. ¿Y cómo vamos a ver que ya no funciona? De la siguiente manera. ¿Vean? Digamos que te dicen, para este algoritmo tú tienes un segundo. ¿Ok? En un segundo tiene que ejecutarse. Entonces, si yo aplico este algoritmo. Bien. Si aplico este algoritmo. Hasta ese tamaño, ¿cuánto tarda? Dos segundos. Entonces aquí ya no sirve. Entonces aquí son tres, seis, diez a la ocho. El n tiene que ser menor o igual a diez a la siete. Es decir, el número que te van a dar no puede ser mayor o igual a diez a la siete. Porque si se pasa, este algoritmo ya no sirve. Porque vean. ¿Cuánto tarda? Y seis segundos. Y me han dado a mí solo un segundo. Eso ya es tiempo y límite excelente. Entonces es muy lento este algoritmo. ¿Ok? Pero si hago el algoritmo dos. Vean. Si le pongo un número tres, seis, nueve. Incluso hasta diez a la catorce. Este algoritmo sigue funcionando. Bien. ¿Ok? Y vean, es el doble. ¿No? Entonces. Por eso desde ahora los problemas cuando vean. Vamos a ver un problema del juez. Entonces. Ahí. Cuando vamos al juez. Aquí. Esto va a ser muy, muy importante. ¿Cuánto tiempo estás andando? Esto es importante. Esto va a ser muy, muy importante. Y esto va a ser muy, muy importante. Estos de aquí. Estos límites. Porque estos límites. Te dicen. Qué tan. Qué tan complejo puede ser el algoritmo que vas a diseñar. ¿Ok? Qué tan complejo va a ser. Si los límites son pequeños. Pues puedes hacer fuerza bruta. Por ejemplo. Si el n aquí. El tamaño fuera. Ahí. ¿Dónde está? Si el tamaño aquí fuera. Digamos. Esta 10 a la 5. Entonces tranquilamente haces este algoritmo. ¿Cierto? ¿Para qué vas a hacer otro algoritmo? Si este entra en tiempo. ¿Ok? ¿Para qué? Si entra en tiempo. ¿Ok? Pero si fuera más grande. Entonces ya hay que pensar algo mejor. No podemos hacer ese algoritmo. Porque este no nos sirve. ¿Ok? ¿Para qué voy a hacer este si no me sirve? A eso vamos a llegar. Con el pasar del semestre. ¿Ok? Es el objetivo que ustedes puedan desarrollar algoritmos. De una manera eficiente. Y ya no solo codificar por codificar. ¿Ok? Y para los que les interesa. Muy aparte de esto. Hay unas competencias de la ICPC. ¿Ok? ¿Qué ellos hacen esto? Son programadores. Esto ICPC es concurso internacional entre universidades. Donde hacen problemas de este estilo. Pero más difíciles. ¿Ok? Y a ellos si les interesa lo que les decía. Esto. Memoria. Y los límites. Pero eso se toma muy 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 en cuenta. ¿Ok? Entonces. Hoy en este semestre vamos a ver un poquito de eso en la materia. ¿Ok? Un poquito de más o menos cómo es ese mundo. ¿Cómo es que? ¿Cómo yo puedo diseñar un algoritmo eficiente? ¿Cómo yo sé que un algoritmo es mejor que el otro? ¿Ok? Entonces eso vamos a ver durante todo el semestre. ¿Ok? Y vamos a ver cositas muy muy interesantes. Es que van a ver que no sabían. O quizás ya sabían y van a reforzar el conocimiento. ¿Ok? Entonces esto sería chicos la introducción. No sé si tienen alguna duda. Comentario. Consulta. ¿Ok? Algo que. Relacionado a esto. A la introducción. ¿Ok? Mientras. Pone sus dudas y comentarios. Vamos a ver. ¿Tenían tarea o algo? A ver. ¿Qué han visto? Han visto. Las rutinas de entre salida. Ah. En C++ han visto. Antes me prohibían mi programar en C++. Ah. Vean los archivitos. ¿Ok? Esto es para que sea mucho mejor. ¿Ok? Hablando de esto. Yo les aconsejo que hagan eso. ¿Ok? ¿Por qué? Por lo siguiente. Por ejemplo. Vean este ejercicio. ¿Qué tal si este ejercicio entra en su examen? Y no van a estar poniendo por consola. Cuando ejecuten. Miren. Cuando ejecuten. Ya. Ejecutaremos. Así. Y van a estar poniendo el 2. El. El 11. Así. El 2. El 11. 4. El 1. 2. 2. 9. 4. 2. Así. Van a tardar tiempo. Se pueden equivocar y demás. Lo que hacen. Todo esto de aquí. Se copian en su archivito. ¿Qué les he dicho? Ahí lo guardan. Y luego. Le dan. Y ya está. Y ya no más tienen que volver a hacer. Porque eso ya está guardado. ¿Ok? Pero eso les voy a enseñar la siguiente semana. ¿Ok? Aunque ya. 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 Pero si tienen dudas. Me avisan. Muchas ventanas abiertas aquí. Ya. Entonces. A ver. Quiero. Si han puesto dudas o algo. Ya. En caso. Entonces no tienen dudas. ¿Ok? Super. Todo claro. Entonces. Ahora. Díganme. Si tienen dudas. Respecto a lo que han hecho. Esta semana. En clases. Aquí. ¿Tienen alguna duda? De algún PDF. O su tarea. Esta es su tarea. Una consulta. El Lick Felipe. Usa el juez Uba. Ahora que recuerdo. ¿Saben cómo enviar problemas al juez Uba? Eso podemos hacer. Uta. Lick Jorge. ¿Tera? Podemos. Es su tarea. Lick Jorge. Bueno. Anda. Les exige. Ahorita. Ahorita. A ver. Podemos hacerlo después. Si nos da tiempo. ¿Ok? Ocucha. Ya están entero en un máster. Qué locura. Si con el licenciado. Terán. Si lleva fácil. Fácil. Arras cosas lleva. Es bonito. Eh. Para los estables. Los del Lick Felipe. Eh. ¿Saben enviar al juez Uba? Los problemas. Y quieren que les muestre. Mientras. Entonces ponen. A ver. Vamos a entrar a Zoom. A su. A su sitio de licenciado. Ya han debido llevar entonces. Back tracking. Muy rápido. Cuarto semestre. Licenciado. La trioda de la actividad del licenciado Terán. El antiguo semestre. Ahora me han cambiado mi mente del Lick Felipe. Pues, ahí sí, ya han llevado harto, recursividad, profe, ya han llevado, primer elemento, grande, recurrencias, recurrencias lineales, continuo de instrucciones, agrílicos de ordenar, uuuh, que rápido, ya, ya, a ver, y entonces, vamos a, lo primero que tienen que hacer es registrarse, ok, ese es el juez, para los que no conocen, tal vez ya lo han hecho en clase, pero les envío, ok, está en el chat, es el juez UBA, es un juez parecido al juez Patito de aquí, pero es, pues, mucho más sofisticado, vamos a decir, mucho más problemas, mucho más ordenado, y es de, creo que si no me equivoco es de España, la universidad, ok, la universidad de Valladolid, porque es, ya, entonces, pues, se vienen aquí en registrar, y le dan ahí, le ponen aquí su nombre, su email, su username, su password, superifican su password, y su ID, en aquí, esto no es necesario poner, ok, luego le dan a registrarse, y pues ya están, una vez que se registran, se tienen que loggear, a ver, si me acuerdo en mi cuenta, va a ser bien, si no, vamos a crear otra, ok, entonces, una vez que ya tengan su usuario y su password, pues, se loggean, y ya está, ok, entonces, al loggearse aquí en home, tiene, la página principal, su cuenta, aquí está su cuenta, o sea, sus detalles, los detalles de su cuenta, ok, miren, voy a entrar, y aquí está, por fin, de mi, estoy en línea, me he registrado hace 3 años, el último en línea hace 14 segundos, el último, actualización hace 14 meses, son más de un año, ese es mi código, mi ID, y demás, aquí están los contactos, y eso que no les va a interesar mucho, ok, aquí abajito dice, kick submit, ok, ahí es para enviar los problemas, ok, aquí le ponen el ID, eligen lenguaje, y aquí copian el código, ahora vamos a hacer un ejemplo, ok, aquí están los envíos, ok, pero lo importante es aquí, están sus envíos, bien, entonces, aquí están sus envíos, por ejemplo, ven, yo ver, he enviado este problema, el 21 de, eh, 6, en el inglés es año, mes, día, ¿no es? en junio he enviado mi último problema, a las 7 de la noche, y me ha dado aτέ, ok, y así les muestra sus envíos nervios a ustedes, ok, entonces, creense, mientras los envidemos también, creense una cuenta y conmigo podemos enviar, ok, y así envíame a todo los envíos que he hecho, me ha dado acepted, me ha dado, runtime, error, once, swear, once, swear, así, Ya estamos a probar todos los tipos de Zodos que hay Y aquí están sus estadísticas Vamos a ver mis estadísticas Ah, aquí están He enviado 461 veces He tratado de resolver 176 problemas Pero de esos que he tratado de resolver Solo he resuelto 163 Mi primer envío ha sido el 2018 El último envío el 6 de junio Y los lenguajes que he utilizado Vean, primerito antes como estaba empezando Empezaba en Java porque solo sabía Java Vean, he enviado 11 veces en Java Nada más Después me ha pasado a C++ Y todo enviado en C++ Vean, 92 programas en C++ Y 340 en C++11 Y 18 en Paint Y a modo de practicar Y aquí me dan porcentajes de Acertes, 219 Esor de presentación, 14 1,270 TLS, 25 Oput Limit 1 Runtime Compilación de Resort Y ahora les voy a mostrar Todos estos tipos de errores ¿Qué es? ¿Qué hacen? ¿Qué para que sepan? Y aquí están mis problemas resueltos Vean, todos esos resueltos Después, ¿qué más hay? Aquí hay problemitas Aquí estos pueden ser interesantes Para ustedes Para los que sabían En la misma plataforma De Lick Lick Felipe Aquí ha puesto libros El Jalim Este es un libro Que es para Programación Competitiva Y este libro Tiene ejercicios ¿Ok? Y esos ejercicios Están en este juez Entonces, vamos a ver Que cargue Y era el 3 Entonces, aquí está Miren, los libros Y aquí está Programación Competitiva 3 ¿Están bien? Competitivo Programming 3 De Félix Jalim Entonces, aquí le hacen click Y aquí están Todos los problemas Que están en este libro ¿Cierto? Que cargué Y les voy a mostrar Entonces, de esa manera Pueden ustedes ir a abordar Lo que no hay está Entonces, vean Miren, aquí está el índice Ahí ya, esto es contenido Las revisaciones Vista de figuras Ahí está No, esto no queda Ahí está Entonces, vean Miren Esto es de complejidad Es igual Esto vamos a ver Luego van a ver Que es bien importante No hay problemitas Uy Problemas, problemas, problemas Problemas Ahí está Vean Estos son problemas Bueno, me dice Text quotes Entonces, vamos a ir aquí A introducción Vamos a poner Problemas fáciles Super easy Super fáciles Ya que saben Text quotes Aquí están Y ahí están los problemas Entonces, aquí Y el licenciado Creo que saca de aquí Los problemas Dice 10,783 10,000 A ver, ¿dónde está? Estos son los problemas Super easy Ahí está 10,783 10,783 Y ahí está Y esto es del tópico de matemáticas Lo sacan ¿Ok? Entonces, así hay varios Eh Varios problemitas ¿Ok? Y este libro Los tiene a todos ¿Ok? Como les hemos estado aquí Vamos a ir subiendo Y ahí está Entonces, todos esos problemas Si quieren leer el libro O seguir el libro Pues está ahí ¿No? Aquí están todos los problemas ¿Ven? Aquí están Los super fáciles Son 7 problemas Y aquí Están Esos 7 problemas ¿Vean? 1, 2 Bueno, están más Por ejemplo, yo no resuelto Este de aquí Cuando resuelven Se les pinta así Con verdecito Y aquí un bien ¿Ok? ¿Ok? Entonces, así pueden ir resolviendo A modo de practicar ¿Ok? Porque esta materia Es full práctica ¿Ok? Full, full, full práctica Ah, si el Felipe Solo usó va O también usó Sí O usa el patito Pero Después Después usa Ahorita usa va ¿Ok? Entonces Por eso les estoy mostrando esto Porque hasta donde sea Creo que tienen que enviar Captura Del ¿Ya? ¿Vean? Código, ¿Vean? Captura De la página de mis envíos O sea, se van a hacer envíos Aquí en mis envíos Y aquí Tiene que mostrarles Digamos El problema Tantos me ha dado acertes Porque ¿Cómo yo puedo verificar Que eso no acertes? ¿Ok? Entonces Eso ¿Ya? Entonces pueden seguir así Vean Yo puedo ir Por ejemplo A los problemas Medium ¿Ok? Tiene aquí Solo resuelto Dos problemas Dos problemas Resuelto En el medio ¿Ok? Y esos problemas Están en el libro Aquí ¿Ok? Aquí se ven Ahora La ventaja De seguir el libro Es que te dan Hints Mira Te dice Esto se resuelve Con simple O con Algo No es un algoritmo simple Es un adcook Muy fácil Entonces te dan ayuda Bueno, mirate aquí Este algoritmo La respuesta es Dos por Er Menos L Entonces cuando intentes Resolver Pero no puedes Puedes leer aquí Los hints que te dan ¿Ok? Te dan aquí Cuando dice escaneo Dice revisar Todo La entrada En un Simple recorrido lineal ¿No? Simple recursión Te dice aquí Tienes que hacer Una recursión Aquí Es un hint Y así te dan ayuda Por ejemplo Este ejercicio Es simulación O sea hay que simular Lo que te dice Tienes que simular ¿Ok? Aquí dice Usar tres punteros Usar dos Dos pasados lineales ¿Ok? Y aquí te da Un tiempo Este Específico Te dice Esos problemas medios Dice que Entre 15 a 30 minutos Tienes que resolverlos O sea Lo lees Lo piensas Y tienes que tratar Eso ¿Ok? Y así hay varios Problemas ¿Ok? Entonces Ya que les he mostrado Cómo más o menos Es el juez Eeeh Resolveremos Un problema fácil ¿Ok? Para que envíen No para sufrir Ya para que envíen Entonces vamos a irnos A los problemas aquí Super easy El objetivo es enviar Y no Tardar ¿Ok? Lo vamos a resolver A ver Este de aquí ¿Qué problema es? Ya no me acuerdo Haremos el de operadores De las finales Es el clásico Que todos Haremos el de operadores De las finales Y te dice lo siguiente Esto creo que lo han Resultado en clases Pero nosotros No nos interesa resolver Sino enviar Quiero que vean Eeeh ¿Cómo se envía? ¿Ok? ¿O ya han enviado En clases Este problema O no? Capaz Estamos haciendo lo mismo Así podemos hacer Otra cosa O sea ¿Han enviado Al juez Uva Ese problema? No Ok Ya Encerramos Ya Entonces Como les digo Estos de aquí Son importantes Ya Vean El límite aquí dice Diez Tres Seis Tres Seis Nueve Ok Nueve Ya nueve Entonces Esto de aquí Entra en un enter ¿No? Porque yo he hecho Dos por diez al nueve Entra en un enter Si esto fuera más grande No puedo usar un ins Tiene que ser un longo Y ahorita vamos a ver Por qué Vamos a ver Tipos de errores ¿Ok? Ya Entonces Lo voy a hacer en C++ Java Y luego Python ¿Ok? Entonces Los que saben C++ Atención También ya deben ser Como enviado Entonces Para los que No saben C++ Algo Ligeros Primero siempre se incluye Librerías Con la palabra reservada Include Luego le dan Bits ST C++ Esta librería Incluye todo ¿Ok? Incluye Todo Es como el Import De Java ¿No ves? Punto Util Punto asterisco O sea Si no me equivoco Si Import Java Punto asterisco Es lo mismo ¿Ok? Importa todo Y luego Se pone Using Name Space STD ¿Ok? Pero esto es Para no repetir Ciertos cómodos ¿Ok? Y luego viene la función Principal Se pone Int Main Abren paréntesis Cerran paréntesis Abren llaves Y reatur Y reatur Un 0 ¿Ok? Eso es Siempre un programa De sonos más Tienes que tener esto ¿Ok? Siempre ¿Ya? Entonces vamos a resolver esto Dice que te van a dar un número Los casos de prueba Y tres ¿No? Esto ya lo han leído De rutinas de entrada y salida Entonces no va a ser necesario Que lo explique Ponemos Inc Casos Le voy a poner Casos Y vamos a leer En C++ Se lee con el comando SIM ¿Ok? Con el comando SIM Hay dos maneras de leer Con SIM O con SCAM ¿Ya? Pero con el SCAM Es con formato Se tarda más Pero es más rápido El SIM es más fácil Pero es más lento ¿Ok? Pero hay unas líneas mágicas Estas de aquí Que les voy a pasar Para los que hacen en C++ Que hace que tu lectura sea Rápida ¿Ok? Estas tres Entonces siempre que van a leer Con SCAM Hagan esto ¿Ya? Siempre hagan esto Entonces leo la cantidad De casos de prueba Y luego voy a hacer un for ¿Lo ven? Desde 0 hasta N Para que lea todos los casos Y luego cada caso Que voy a leer Esto lo voy a copiar Voy a leer dos números Entonces aquí lo voy a crear Los dos números Ya A y B Voy a leer Int A y B Leo los dos números Para leer Solo usan el símbolo Mayor mayor Y el número Si quieren leer otro número Mayor mayor Y el número Si quieren leer otra cosa Mayor mayor Y el número Al leer Aquí no es necesario Especificar Qué tipo de datos Como en Java ¿Ok? No es necesario Por eso es más fácil leer Con SIM Y pues El clásico aquí Y vamos a poner Si A es menor a B Vamos a hacer Para imprimir Es Cout Menor menor Y entre comillas Lo que quieres imprimir En caso de que sea cadena Y si quieres imprimir una variable Solo le pones A o la variable que quieras ¿Ok? Entonces aquí lo vamos a poner Menor ¿No? Por S If Si A es mayor a B Entonces vamos a imprimir Mayor Y por S Pues imprimimos Igual ¿No? Porque si no es mayor Ni menor Es igual Y para los que no sabían ¿Qué he hecho aquí? Aquí me voy a poner Para los que no sabían En todos los lenguajes Obviamente se ponen llaves ¿No? Pero si solo es un comando Una instrucción No es necesario Ponen llaves ¿Ok? Y aquí al final Necesitamos un salto de línea ¿No? Algo que les quería comentar En C++ El salto de línea Es así En Lines Pero esto es lento Y siempre haganlo así Como Ahí Ahí Así Salto de línea Entra Baja invertida Entra ¿Ok? Siempre haganlo así Entonces ya está Vean Ya he hecho mi algoritmo Y Yo aquí lo compilo Y le digo 3 10 con B Unos son 20 con 10 Y 10 con 10 Y aquí me muestra Menor Mayor Y bueno ¿Ya? Ahora Lo que yo les aconseguí Es que se ha dicho Los archivos Y ahora les voy a explicar Con mucha más calma ¿Ok? Eh No vean Antes de eso Vamos a ver Ya Antes de eso ¿Alguien sabe ¿Saben configurar Sublime Text Para C++? ¿O no saben? Para indicarles Eso Y así lo pueden hacer Porque aquí No funciona De manera automática En Linux Sí Pero en Windows Hay que configurar Ciertas cositas Igual sirve Para Java Aquí yo programo en Java En Sublime No hago En Eclipse ¿Saben? Para explicarles O directo Un video Uy Podría ser ¿Podría explicarlo? Sí, por favor ¿Cómo se realiza? Claro Claro Ya De la siguiente manera ¿Ok? Lo que yo tengo Yo por ejemplo Es Aquí voy a ir a Windows Ah Ajá Ajá Aquí tengo Lo que es CodeBlocks Y así lo instalamos Se instalan CodeBlocks Con compilador Y Aquí en MiGV En BIM Tienen los compiladores De marlas Esta dirección Lo van a copiar ¿Ok? Lo copian Lo copian Y se van a variables De entorno Variables de entorno ¿Ok? Ahí está Y aquí En la segunda parte En esta de aquí En esta de aquí Buscan Lo que es Path Extra Path Y le dan En el mitad Y aquí hay varias direcciones Vean Aquí vean ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Esta es la dirección Que yo copio ¿Vean? CodeBlocks Si ustedes le dan aquí En Nuevo Le dan Control-V Vean que Esta es la misma dirección Que está aquí arribita ¿Vean que se muestra? Este de aquí Ahí lo copian ¿Ok? Y lo voy a dar en Cancelar Porque ya lo tengo Una vez que ya lo tengan ahí Que vendría a ser Este de aquí No estoy marcando Ustedes Le dan OK Y OK Y ya está Y lo que tienen que descargarse Es MinGV Ok Google MinGV Para Windows Si es que están Windows Esto lo instalan Y en su consulita Les tienen que matar Lo siguiente G++ le ponen Les tiene que salir esto Fatalero Los que no tienen Les debe salir No se encuentra El comando indicado Cuando hagan esto Ya tienen configurado Su 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 line Para que ejecute Para que compile comandos O código C++ Ok Entonces cuando ya lo tienen Pues por eso escribo aquí Para compilar Lo hago Control S Y Control V Y aquí abajito Vean que me va a aparecer aquí Finalizado en 2.5 segundos Eso quiere decir Que ya compilado Por eso escribo Por consola Puedo ejecutar Vean Voy a subir un comando Dir Y aquí está mi Es mi main.cpp Es este archivito De aquí Vean Vamos a ver El archivito Main.cpp Y ahí está Vean Este es el archivito Que creo Vean Y está lo que les he mostrado Vean Es lo que creo Ok Y al momento De compilar Se crea El archivo ejecutable Que es main.xc Esto yo lo voy a ejecutar Por eso yo Cuando aquí pongo Hago esto Vean Main.xc Y lo está ejecutando Y me está pidiendo Datos de entrada Le doy 3 Y le doy 10 Con 20 20 con 10 Y 10 con 10 Y me muestra Ok Es lo que pasa ¿Ya? Pero Al momento de ejecutar Yo solo puedo poner main No es necesario ponerle xc Vean 3 Y lo mismo estoy ejecutando Con 10 Y 10 con 10 Ahora Como es esto es por consola Entonces yo puedo hacer Lo que les he dicho Yo me creo un archivo In.xc Que les voy a mostrar Donde está Aquí está mi carpetita Donde está mi archivito Vean Aquí está mi main Y me voy a poner aquí Main ¿Están bien? Es mi archivito Y aquí está A poquito mi ejecutable Ahí está Yo tengo aquí Aquí un archivito Yo tengo un archivito Que se llama Input Este Este es mi archivo ¿Ven? Y ahí yo lo voy a dar Entrada Entonces al momento de hacer Aquí por consola Main Con el archivo de entrada Input Lo que hace es que Se ejecuta el programa Con este archivo de entrada ¿Ok? Y por eso es que Me muestra la respuesta Rápido Bien Aquí me muestra Música Bien Ahora Yo puedo hacer que esta salida Igual que en 13 lo han visto Esta salida yo puedo mandarlo A un archivo Como la voy a hacer La hago Main Input Punto O Yo tengo otro archivito Que se llama Office Punto Txt Donde guardo la salida Yo lo guardo ahí Y vean que aquí ya no me muestra nada Voy a ver Aquí está mi archivito Vean Input Y aquí me lo guardo Bien Con estos comandos Se hace que Justo el licenciado Les ha debido explicar Porque estaba en En sus diapos No sabía Pensaba que no Lleva a veces más Bien Entonces de esa manera Se puede hacer ¿Y para qué me pide esto? Por lo siguiente Miren Yo aquí tengo el ejercicio Y aquí está la salida Esta es la salida Hay ejercicios Que son la salida Bien largo O sea son hartos números Y comparar Pues es difícil Lo que se hace es lo siguiente Yo me copio la salida Lo voy a copiar Aquí Yo tengo un archivito Que se llama salida .txt Yo lo voy a copiar ahí Quiero igual Ahí lo copio ¿Y para qué me sirve eso? Yo voy a hacer lo siguiente Miren Voy a hacer lo siguiente Ejecuto mi archivo Que lea el archivo Input.txt Y que lo escriba La salida En el archivo Output.txt ¿Con qué fin? Hay un comando En c++ Que compara archivos Que es fc Yo le voy a poner Comparame el archivo Output Donde he guardado Mi salida De mi programa Con el archivo Salida .txt Que es la salida Oficial Del programa Es lo que he copiado De aquí No es del ejemplo Entonces le doy a enter Y me dice No hay diferencias En contenido Eso quiere decir Que ambos archivos Son igualitos ¿Ven? Mi archivo Output Es igualito Con mi archivo Este Salida ¿Por qué esto es importante? Y más que todo Para UVA Porque UVA juega mucho Con el error de presentación Ok Hay muchos ejercicios Que te dicen Tienes que imprimir Con un salto de línea Con tantos espacios Y muchos ejercicios Entonces Eso les va Les va a hacer Querer dejar el costo A veces Por un salto Si le doy aquí Un salto de línea Además Y lo guardo 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 Aquí hay un salto de línea Más Y en salida No hay Ok Entonces Por eso No puede estar así Tiene que estar Exactamente igual Bueno Si yo aquí Le doy un espacio De más Por ejemplo Aquí Si aquí imprimo Un espacio Ven aquí Justo le he dado Un espacio Un espacio Ok No Me he olvidado Seme ahí Y yo hago Que lo guarde En el archivo Ya Y luego voy a Comparar los archivos Uy ¿Dónde están? Eso Comparo Y vean Me dice Que hay un error ¿Por qué? Porque en este archivo Hay un espacio Vean Aquí está el espacio Pero aquí No hay un espacio Con eso Tienen que tener cuidado Por eso es importante Que yo les recomiendo Que hagan así Con archivos Porque en consola No se ve Miren Yo aquí Le estoy dando un espacio Lo voy a ejecutar Por consola Y le voy a poner Uno Le pongo 10 Igual a 20 Me da la respuesta Si Está bien Y yo lo envío Y me va a dar error Ok Vamos a probar Eso ahorita Ya Entonces Ya tengo mi código Ya les he enseñado A cómo compilar Y comparar archivos Entonces ¿Cómo envío código C++ A UBA? Pues copio todo el código Copio todo el código Con 12 Ok Hay dos maneras Entran al problema Y aquí arriba Dice Subin Dice enviar Se le dan aquí en enviar Y mientras carga Y mientras carga A ver A ver Ya estoy cargando Ahí está Entonces Escojo el lenguaje Se me va más La versión 5 O la 11 Yo generalmente envío en la 11 Y aquí copio el código Y yo lo voy a enviar Aquí lo envío Una vez que envían No les sale el veredicto aquí Que les sale en Aquí En mis envíos My submission Entonces voy ahí Y ahí me va a aparecer Vean Me dice Operadores relacionales He enviado Hoy día 13 de agosto A las 15 y 28 ¿Por qué 15 y 28? Pues porque En España No es la misma hora que aquí Entonces Hay diferencia horaria Por eso dice Logro Ok Y me dice que acepte O sea está bien Cuando les da acepte Quiere decir que su programa Cumple con todos los casos de prueba Está muy bien hecho Ok Eso es acepte Está bien Está muy bien Ahora a ver Probaremos lo que les estaba diciendo Vamos a ponerle aquí un espacio Y veremos que pasa Aquí un espacio Y aquí un espacio Voy a copiar el código Y lo voy a enviar Voy a ver Submit Otra vez Ahora para que no esté cargando Así tardando Hay otra manera Enviar Ok Otra manera Y la otra manera es aquí Le dan en kick submit Kick submit Y aquí el problema dice que es 11,172 Entonces aquí en kick submit Ponen el código 11,172 Eligen el lenguaje y le dan en Le dan control B y le envían Lo voy a enviar Y me voy a ir a mis envíos Aquí Lo voy a actualizar Y vamos a ver Que me dice Ok Que me dice Cuando dice En UGQ Está diciendo Está Está en cola Se está esperando A que le juzguen Ok Entonces vamos a esperar Y actualizan la página Y Miren lo que me ha dado Es la representación Y es lo que les he dicho UBA juega muy Mucho con esto O sea no le puedo poner Un espacio de más Ok Tengo que hacer Como me dice Y generalmente En el ejercicio Aquí les dice Como quiero que sea Por ejemplo Vean aquí Para cada línea de entrada Producir una línea de salida Esta línea contiene Cualquier operador relacional Ya sea mayor Menor O igual El cual indica La relación apropiada Entre los dos números Ok Dice Una línea Ok Entonces generalmente No puedes imprimir Espacios de más Ok Por eso me da Es la representación Entonces Tienes que tener cuidado Con eso Y es que UBA Hay muchos problemas Que juegan con eso Ok Tienes que tener cuidado Cuando les diga Es la representación Es un espacio de más O un salto de línea de más Vean Si aquí le pongo Otro salto de línea Y ejecuto mi código Vean Me salta con la línea Y si esto envío Igual me va a dar Es la representación Ok Porque no puedo imprimir Ni un espacio de más Aquí Así Vamos a mirar Aquí Elijo el lenguaje Y le doy Y le doy en enviar Y ya está Ok Le doy a enviar Y aquí voy a mis envíos Y otra vez Me da la representación A ver Bien Es la representación Y por qué pasa eso Es por lo que les he dicho UBA compara archivos Es decir Ustedes sacan su archivito O sea El juez internamente Hace esto Así se lo saca Su salida Y el juez Tiene su archivito De salida Al comparar esto Dice FC Input. O sea Output Y salida Y dice Ah muy bien Vean Aquí hay errores O sea Hay espacios de más Por eso te manda Es la representación Ok Es lo que hace el juez Por eso es que es importante Que Tiene que estar Tal y como les pide Ok En relación A esa representación Alguna pregunta Consulta hasta aquí Ya saben Que es acepted Ya saben Que es el error de presentación Ok ¿Alguna duda? Consulta Pregunta Comentario O está claro Ah sí ¿Escuchan? Sí Dime Ah sí Una consulta Enseguen las manos Respecto al manejo O tratamiento De cadenas En este caso El substring No cumple la misma función Que cumplen Llama por ejemplo ¿Cómo podríamos realizar La descomposición De una cadena Si es posible Por favor? Ah ya ya Ok Ok El C más más Tiene substring Y substring Se pone Substring Es la posición inicial Aquí Y el tamaño A partir de la posición inicial Ejemplo Si yo tengo mi cadena Hola Aquí tengo La posición Cero Uno Dos Tres ¿Vale? Si yo le doy ¿Qué vamos a poner? String Cadena Que sea igual Y aquí le voy a poner Si yo le digo C punto Substring Cero con tamaño dos Parte en la posición dos Y saca los dos primeros caracteres O diría Parte en la posición cero Y saca los dos primeros caracteres Cero Uno Dos Saca o Si yo le digo Tres Saca los tres primeros caracteres Si yo le digo Diez Como uno tiene los diez Saca todos los que tiene Obviamente que Si es menor a diez Pues saca Todo el tiene Así funciona El substring De C más más En este caso Entonces Auxiliar El substring Solamente funcionaría Para un rango De variables ¿No? Que vamos a extraer De una cadena Pero por ejemplo Si vamos a utilizarlo Dentro de un for De acuerdo a la longitud De la cadena Este Correría igual De la misma forma Recorriendo los valores De la posición Y del índice ¿Cómo acceder A un caracter? ¿Cómo descomponer? ¿No? Por ejemplo Aquí en la cadena El string Hola Podemos descomponerlo En las cuatro letas ¿No? Que son H O LA Y ahí Ok A ver Esto así String String Hola En C más más Las cadenas Se pueden utilizar Como vectores Básicamente como vectores Yo hago un for Obviamente las cadenas Desde cero Voy a ir hasta el tamaño De hola ¿Cómo es el tamaño? Punto size Y voy a representar Todos los caracteres Luego imprimo Hola en la posición Y Se accede exactamente Como un vector Ok En C más más Y además Que las cadenas En aquí No son inmutables Mira aquí está Hola Me estoy descomponiendo De una por De esa manera Perfecto Opcional Muchas gracias Súper Algo que les va a servir En C más más Un aventaje Es lo siguiente En Java Yo no puedo hacer esto Vean Esto No puedo hacer En A En la posición cero Cambiamelo Una H mayúscula No puedo A ver Error A ver Error Porque un Una cadena En Java No es un vector Y es inmutable No puedo cambiar Pero en C más más Si puedo Vean Hola en la posición cero Póngelo una H mayúscula Y esto funciona De manera normal Vicky Ah No puedo ponerle cadena Como es un vector Es como si fuera Un vector de caracteres Le pongo un carácter Hola Ok Pero funciona Vean Me lo cambia Esa es la ventaja Que tiene En Java Y en Python No se puede No puedo hacer esto Si quiero cambiar Tengo que crearme otra cadena Y escribir en otra cadena Y ponerle Hola Pero en C más más No Puedo hacer esto Es una ventaja Que tiene Ok Listo Super Seguimos Entonces ya Ya les he comentado El error de presentación Y el acepto Ok Vamos a ver El runtime Error O veremos El TLE Tiempo Limite Vamos a hacer Lo siguiente Esto le voy a dejar El algoritmo Pero yo voy a hacer Lo siguiente Miren Aquí voy a hacer Lo siguiente Voy a hacer Un for De I igual a 1 Y menor Igual a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y aquí vamos a hacer Que In Ants Se igual a I a 8 Y aquí va a ser Ants Más igual a Ants Que si Ok Y lo voy a enviar Hasta el jueves Y vamos a ver Que pasa A ver Veremos Que sucede 11172 Ahí está Lo envío Y vamos a ver Que pasa Uy no Voy a ir A mis envíos Chon 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 Aquí va el enviador Y veremos Está juzgándose Está en coma Y veremos Esperamos Un momentito Y ¿Por qué me das Resulta A ver A ver A ver A ver A ver A ver 3, 6, 9 A ver Seguiremos enviando 11 ¿Cuánto tiempo Tiene este problema? 3,000 segundos Bueno 3,000 3,000 segundos No hay otra vez Eso Haremos lo siguiente Este for Lo voy a poner Aquí al medio Aquí Después de leer Para ver Que pasa Y aquí Le voy a poner Long, no Sí Hasta más Ahí Ahí Aquí no se puede No lo vamos No lo vamos No lo vamos No lo vamos Ahora sí Inviremos 12,000 segundos Veremos Qué sucede Técnicamente Eso debe dar Tele Veremos Qué pasa Está juzgando No, no lo vamos No, no lo vamos No, no lo vamos No, no lo vamos Veamos otro ejercicio Aquí Es raro Esto Tien, 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 tien Tien, tien Tien, tien, tien Tien, tien Por ese salto Por ese salto de línea Ahora sí Por ese salto Méndigo Salto de línea Ahora sí Veremos No debía dar La representación Debía dar Tele Ya Me ha dado Lo hace ¿Por qué pasa eso? Ah, algo que les quería decir En UBA no puedo ver Mi código Ok, envío el código Y no puedo ver Vean, aquí no me aparece Así que Si es que necesitan su código Se los guardan Veremos Lo siguiente Aquí vamos a ir A 10 a la 9 1, 2, 3, 4 Aquí voy a hacer La representación Más uno Este código Debería dar Tele Es que lo que pasa ahora Con las computadoras Es que Algunas de estas fórmulas El compilador Es como medio inteligente Algo así Como que ve el patrón Y ya sabe Que eso tiene un patrón Entonces ya no hace Todas estas operaciones Ya eso pasa Con code forces Entonces a veces Ya sabe Qué resultado va a ser Entonces ya no hace Todo esto Solo hace ciertas cosas Y ya Determina el resultado Pero hay operaciones Donde el compilador No puede Saber Eh Digamos No puede determinar Vamos a hacer aquí Vamos a poner Cosas más Más locas Sí Para que Esto sí o sí Lo ejecute Ah Y es por lo siguiente Aquí no puede ser Y Tiene que ser J No porque Más así Yo estoy usando un for Dentro Aquí vamos a poner J Y ahora sí Ahora sí Esto debe dar Tele En teoría A ver Vamos a enviar 11 2 Y le doy Enviar Y Alguien quiere entrar Ya va a acabar la clase Pero Pintre Pero está juzgando Ya Me está dando a aceptar Ya Pero es porque Es un problema fácil Ya El compilador Debe estar Como les digo Debe estar obviando Esta línea Porque Lo que pasa Generalmente es lo siguiente Ya Eh A veces Eh Por ejemplo Este ans Si se dan cuenta No afecta a mis respuestas Es decir Aquí nunca estoy imprimiendo Eh 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 Ans Entonces cuando eso pasa Es decir Esto de aquí No está afectando a mis respuestas Ya Y eso el compilador Debe ser Ah muy bien Eso no está Como no está afectando a mis respuestas Entonces para aquí lo voy a ejecutar Es como Como que Como les digo Tiene algunos flags Que le permite Evadir ciertas cosas Tal vez está así El compilador de uva Ok Y dicen ¿Para qué lo voy a ejecutar esto? Si no Si no Influye en mi respuesta Entonces es como si lo ignorara Y por eso me la acepta Ok Vamos a tratar de enviar El patito No sé si el patito Tendrá eso Lo vamos a poner aquí Ah Aquí igual creo que hay operadores Operadores relacionales Debe estar en concurso aquí Hola mundo No Nada En 43 Tampoco Aquí debe estar A ver otro concurso aquí Que está en línea Operadores Ahí está Pero aquí lo vamos a enviar Veremos que tal Si aquí lo ejecutan Es el mismo problema Que está en el patito Depensión 12 Y a ver ¿Qué sucede? Y aquí debe darte Supongo Ahí está ¿Vale? Entonces esto ¿Qué quiere decir? Que este algoritmo Tarda mucho Ok Entonces El compilador del patito No tiene esos flags Por eso Me la acepta Ok Entonces tarda mucho Ok Eso quiere decir Tiempo límite Lo que aquí En mis envíos Debo tener En algún envío Por ahí debe haber Harta vez Enviado Por aquí tal vez Debo tener Pero vamos a buscar aquí Ah Vamos a buscar Aquí nos pones 50 Ahí está ¿Vean? Aquí tengo Tiempo límite excedido Ahí está Límite excedido Y esto es porque Tarda mucho Mi Mi programa Ok En pocas palabras Para que se entienda Vamos a hacer lo siguiente ¿Bien? Por que se puede Luego vamos a analizar Esto con más Una computadora Hace 10 a la 8 operaciones Por segundo Aproximadamente Aproximadamente Un promedio Pero aquí estoy diciendo 3, 6, 9, 12, 13 O sea 10 a la 13 operaciones Porque un foro hace todo eso Y esto es aproximadamente 10 a la 5 ¿Cierto? Segundos O sea esto es 100.000 segundos Obviamente es mayor a un segundo Por eso me da tele ¿Ok? Por eso es que me da tele Entonces ya saben Tele es Tu algoritmo mucho tarde En otras palabras Mucho tarde tu algoritmo Tienes que hacer algo más rápido ¿Ok? Room time 2 A ver ¿Cómo causamos un room time? Se me equivoco Se causa así Se aus Se aus 5, 8, 8, 0 A ver Vamos a enviar esto Room time 2 Creo que alguien lo ha escrito ¿Por qué? Entonces se me está Eeeh Usa Pero después creo que se muda El patito O sea Usa para las primeras tareas Y luego después Yo uso el patito ¿Ok? A ver Vamos a ir a Y ahí está Room time Me ha hecho dar un room time ¿Por qué? Ahorita les voy a decir ¿Por qué? A ver ¿Hay comentarios o algo? Si Jeje No más Jeje Yo antes Amos de comentario Antes No me gustaba el room No me gustaba Porque Siempre me hace hacer Error de presentación Harto Les puedo mostrar Mis envíos A ver Mis primeros envíos Una compilación Error Grunas 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 Ahí está Presentación Error Harto me hace hacer Error en eso Ok Harto Error de presentación Pero luego Aprendes Y no pasa ¿Ya? Entonces Ahora ya hemos visto Un nuevo error Ya sabemos que es un Tiempo límite excedido Ya sabemos que es un Accepted Ya sabemos que es un Error de presentación Y ahora nos falta Un room time error ¿Qué es un room time error? Es cuando hay errores Cuando hay división Entre cero Por ejemplo Eso no está definido Incluso aquí Al compilar Me dice No está definido Es un error Otro error Es cuando Digamos Si me creo un vector Tamaño 10 Y accedo a la posición 15 Eso no existe Es un error No es reservado Esos errores Se refieren A room time error Ok A ver ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Output limit Excedido A ver Hacemos la siguiente Mira No sé bien No se mire esto No se mire esto Y veamos que Lo deje Está ajustando Bueno Nos da No se mire esto En este caso Nos da No se mire esto Pero cuando No se mire esto Outputs Limit Excedido Ole Eso quiere decir Que estás imprimiendo Muchas cosas Ok Por ejemplo Vean Vean Voy a compilar Vamos a ver Un error Voy a compilar Vean Que me está mostrando Uno La por demás Cuando imprimas Varias veces Es por Porque Es por eso O sea Tu salida es muy grande No se pide no tanto Por eso sale Ok ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué error? ¿Qué más hay aquí? A ver A ver Es fácil No acepté Error de compilación ¿Por qué te da error de compilación? ¿Qué pasa si aquí yo le envío ¿Qué pasa si le quito una llave? ¿Qué tal? Si me ocurre o me olvido copiar O algo Y lo envío ¿Qué pasa? El compilador no lo va a reconocer Aquí debería darme un error de compilación Compilation error Ahí está Eso quiere decir ¿Qué? No está No está compilando bien O sea Tu compilador no está compilando Algo está mal En sintaxis ¿Ok? ¿Qué más? Esos 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 Hay uno que se llama MLE Pero vamos a ver Lo siguiente A 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 Capaz Lo ignoro Igual Porque Compilador es medio inteligente Como les digo Ya sé Hay varios Osores Con el pasar del tiempo Las claves Las van sirviendo ¿Ok? A ver Me lo acepto Porque lo ha ignorado ¿Ok? Pero MLE Significa Memoria Límite Excedida ¿Ok? Vean En el ejercicio Aquí Me dicen Tengo Tres segundos En los Héroes De igual Lo que no me gusta No dice El tiempo De memoria Límite ¿Ok? No te dice ¿Ok? Entonces Pero en el Patito Si hay Ya entonces Cuando Les da Memoria A ver Aquí podemos buscar Aquí podemos ver Fax Ahí está Acepta Ya sabemos Es representación Ya sabemos Un espacio Un banco Mas Abro Nasr Pero eso quiere decir Que tu código No corre Para todos los casos Es decir Algo está mal ¿Ya? Tiempo Límite Excedido Ya lo hemos visto Memoria Límite Es lo que les he dicho Tu programa Consume mucha Memoria ¿Ok? ¿Dónde está? A ver Vamos a ver Ah Vota B Aquí vamos a ver MLE Y ahí está ¿Ves? Por ejemplo Este es el código De Calvin Enseñado Dice Memoria Límite Excedido Eso quiere decir Que está usando Mucha Mucha Memoria ¿Ok? Por eso pasa eso Ah ya Esto es una Permutación Por eso está pasando eso ¿Ok? Aunque no No es una permutación Pero está ocupando Mucha memoria Eso pasa Porque aquí En el problemita Vean Les ha dado 128 megas Eso quiere decir Que estás usando Más de 128 megas ¿Ok? Más adelante Vamos a ver Cómo calcular La memoria De un programa ¿Ok? Pero por eso pasa ¿Ya? ¿Qué más hay? Oput Limite Excedido ¿Qué has dicho? Cuando tu programa Pone mucha información De lo que desea O sea Harto ¿Ok? Runtime Ya se ha mostrado Y compilación De eso Ya se ha mostrado ¿Ok? Eso sería Chicos En relación Ah Antes Antes No nos envió En Java Vamos a compilar Aquí en Java Ah 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 Voy a borrar esto Vamos 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 Eso es lo rápido Vamos a poner In Casos Vamos a poner Casos Ah ¿Qué podemos hacer? In Punto Next In Le doy Casos Casos Menos Menos Y vamos a leer A es igual a In Punto Next Int Ahí Es el programa In Best In Punto Next Int Y aquí vamos a ponerle Un 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 Si A es mayor a B Vamos a hacer el siguiente aquí String And Vamos a poner Un Un Igual Bien Si A es mayor a B Entonces And Va a ser igual a Mayor Por eso Si A es menor a B Entonces And Va a ser igual a Menor Y luego vamos a imprimir System System Punto In No Out Punto Print In Que imprimo Y aquí lo voy a compilar Por eso estoy seguro que está bien Ya Entonces lo voy a enviar Cómo se envía un programa en yo Los que no sepan Primero la clase siempre tiene que ser main Ya Ahora si ustedes su clase lo guardan Digamos Ejercicio 11 11 11 11 72 U Así No hay problema Lo copian Lo copian aquí Sería el ejercicio 11 72 Lo copian Pero al enviar le cambian la clase Y la clase siempre tiene que ser main Ya porque lo voy a enviar así Y obviamente le dije en chava Que cuidado este me enviando Lo envío y me va a dar un error A ver Me va a tirar error de compilación Algo Porque la clase se tiene que llamar main ¿Ok? La clase sí o sí se tiene que llamar main ¿Ven? Sigue en cola ¿Por qué pasa en cola? Es que varias gente envía ¿Ok? Esto es un juez bien conocido Varia gente envía puesta en cola Entonces mientras juzgue ese Vamos a enviarle el envío real ¿Ok? Ya saben La clase siempre main ¿Ok? Main Siempre main ¿Ok? Siempre main A ver Vamos a ver Vamos a ver 5 Vamos a enviar este otro ¿Ok? Siempre main la clase No se olviden Siempre main No se olviden No se olviden No se olviden No se olviden Y algo también decir Es que este juez A veces entra en mantenimiento Así que cuando tengan tarea Traten de hacerlo Lo más fácil Porque a veces Entra en mantenimiento Y no se puede enviar Lo demás ¿Ok? Uy Creo que está muerto Puede quedarse en mantenimiento No creo Vamos a enviar otra vez Envío Ya saben Si cambian La clase siempre main Siempre main Ahí está Vean Me ha salido el error de compilación Este Me ha salido el error de compilación Porque no es la clase Y ese es porque la había enviado O sea Más más o menos Me he equivocado De lenguaje Y ese debía salir Acept ¿Ok? Ahí está Acept ¿Ok? En java No se olviden El código en java Se envía con la clase main ¿Ok? Por eso yo me he creado Mi clase main ¿Ok? Mi clase main ¿Ya? Y en Python Pues Hace la siguiente manera En Python no tiene Nada La función principal Ya está Por defecto Entonces Aquí voy a leer casos Igual a Input Así se lee con input Yo voy a hacer un for Y en rango Que vaya hasta casos Y vamos a leer dos números Ahí La entrada Que nos lo convierta en terro Y aquí vamos a hacer lo mismo Antes que sea igual A algo que en java No sabían Las cadenas Pueden ser como Con comillas simples Que sí es como Y no necesita Paréntesis ni punto y coma Entonces Si a es mayor a b ¿Qué voy a hacer? Antes que sea igual a Mayor Si a es menor Si a es menor ¿Ve? Entonces a es igual a Menor Y aquí vamos a imprimir Antes ¿Ve? En Python copian el código ¿No? No hay más ciencia Porque no tiene clase principal Entonces no hay problema Y lo envía en Python 3.5 Y le dan en enviar Y pues aquí deberíamos Puedo ¿Ve? Está buscando ¿Ok? Dices chicos Eso sería En relación a los envíos Que se puede hacer Ahí está En Python En Java Y en C++ ¿Ok? Y ahora se tiene Alguna consulta Y ¿Algo? ¿Comentaría? ¿Eso estaría cuadrado? ¿Eso estaría? ¿Eso estaría? 10.7.83 ¿Eso estaría? Es súper chicos Entonces Eso sería como La clase introductoria Luego más adelante Vamos a estar viendo Cosas más interesantes Que pueda aparecer Entonces Ya saben Cómo enviar Problemas al juez UBA Ya saben Algunas rutinas De entrada y salida Ya saben Que más o menos Van a ver Todo el semestre Pues eso sería Por mi parte Conmigo Nos veríamos El siguiente viernes ¿Ok? Así sería todo chicos Nos vemos Voy a dejar de grabar Gracias por ver el video Gracias por ver el video